Que la CTA está en estado de alerta por esta situación. Realmente estamos convencidos que los que están acá en la legislatura no están pensando en mejores beneficios y derechos para la educación, sí en un recorte. No están pensando en agrandar un presupuesto para la educación. Por tal motivo es que nos declaramos en alerta, en estado de alerta y abogamos realmente a todos los políticos que piensen en las niñeces. Las escuelas necesitan más presupuesto. Lamentablemente el nuevo actor social a estigmatizar y atacar por la provincia de Río Negro y básicamente por el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Oretinec, no es ni más ni menos que el trabajador estatal en cualquiera de sus instancias, desde los docentes a los judiciales pasando por el resto de los trabajadores y las trabajadoras. Y cuando lo decimos de esa manera pareciera que fuera algo abstracto, pero yendo a lo estrictamente particular, sabemos que hace solamente un par de meses a los trabajadores de la justicia también se los niegan derechos constitucionales, arrogándose facultades de esta legislatura que claramente no tiene. Existe un proyecto político que sea superador para que nuestros vecinos vivan bien y no eventualmente que sea el de unos negocios para unos pocos. También se avanza con otros proyectos de ley, como por ejemplo con el blanqueo de capitales, para que algunos sinvergüenzas, los sinvergüenzas de siempre, puedan, digamos, blanquear la guita que tienen en negro, uno vaya a saber de qué negocios, ¿no? Queremos una educación pública de calidad para todas las estudiantes y los estudiantes de la provincia de Río Negro. Por eso sostenemos las luchas, por eso reclamamos por escuelas en condiciones, por transportes escolares, por más cargos, porque la complejidad que estamos viviendo hoy, sobre todo post pandemia, hacen que sea sumamente necesario que dentro de las instituciones educativas contemos con más perfiles para acompañar a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Erróneamente, un legislador propone que se empiece a trabajar con el 30% del personal dentro de los establecimientos educativos cuando la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de la educación definamos una medida de fuerza. Si creen realmente que instalando este discurso absolutamente demagógico van a convencer a la sociedad convirtiendo a las escuelas en guarderías, lamentablemente están muy equivocadas y equivocados. Las escuelas tienen que funcionar para que se lleve adentro de las aulas el proceso de enseñanza y aprendizaje y no es este el camino. El camino es con más presupuesto educativo, el camino es con escuelas en condiciones, el camino es sin perseguir ni amedrentar a las trabajadoras y trabajadores. Lamentamos que el gobierno provincial esté absolutamente alineado con el gobierno nacional en la máxima expresión de lo que es gobernar al modo libertario.